Gracias por mantener la sintonía en esto es Conexión 32. Estamos en tiempo de nuestra entrevista y nos acompaña Marcelo Fonfrías, él es precandidato a la alcaldía por el Distrito Nacional, por el PDI, por el PDI que teníamos. Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. ¿Qué posibilidades tendría ser candidato de un partido que en todo el historial electivo en la República Dominicana no ha sacado absolutamente nada? ¿Por qué usted se decidió por un partido que no tiene la suficiente fuerza como para impulsar su candidatura? Bueno, siendo honesto, nosotros no nos interesa apoyarnos de esos partidos ya tradicionales, de esos partidos mayoritarios, porque entendemos que son parte del mal que hoy en día nos está afectando como país, como sociedad. Y por eso nosotros decidimos comenzar a trabajar nosotros. Como la señorita estaba diciendo en la plataforma, hagamos algo RD. Nosotros creamos una organización no gubernamental y comenzamos a visitar los 138 barrios del Distrito Nacional. Para nosotros crear nuestra estructura, nuestro delegado, para conocer las interioridades. Eso era un grupo de labor social, o sea, eso no era un grupo político, ¿verdad? No, no, no. Que tú presides. Correcto. Hagamos algo RD. Porque yo lo mencioné, pero fue fuera del aire. En el aire no lo había mencionado, entonces la gente no conocía, pero adelante. Hagamos algo RD. RD es una organización no gubernamental que nosotros creamos con el fin de hacer ayudas, de identificar cuáles son los problemas de nuestra sociedad y presentar posibles soluciones sostenibles para ir mejorando la calidad de vida de todos. Siempre con el norte bien claro y definido de que nosotros vamos a asumir la alcaldía del Distrito Nacional en los próximos comicios electorales. Creando nuestra estructura para ahora, cuando tengamos que comenzar a hacer alianzas estratégicas con partidos honorables, decentes, que entiendan de que la capital por fin necesita tener el esplendor para el cual fue concebido. ¿Y hay espacio para un partido así pequeño como el PDI? O sea, como dice Miguel, mira, para nadie es secreto que los partidos tradicionales, digamos, PLD, PRM, PRD, te dan un porcentaje para arrancar por la plataforma. O sea, una persona completamente desconocida arranca por lo menos con un 20 por el hecho de estar en ese partido. Pero para un partido pequeño, tú tienes que buscar tu porcentaje solo prácticamente como candidato. No se haya espacio para eso en esta coyuntura. Nosotros entendemos de que es una ventaja, porque hoy en día el 57% de la juventud, que son los que van a definir los próximos comicios electorales, no quieren saber nada de políticos, están hartos. Ya la política le asquea, porque no han dado resultado. Entonces, cuando nosotros proponemos una propuesta completamente diferente a todo lo antes expuesto, estamos teniendo un poco de aceptación en la juventud. Pero yo pienso que la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, requiere algo más que una mente joven y enérgica para resolver los problemas de la ciudad. Pero los problemas de la ciudad son de otra naturaleza. ¿En serio? Se necesitan urbanistas. No se necesita una visión política solo, se necesita una visión de ciudad, de cómo funciona la ciudad. ¿Cuál es su experticio en ese caso? Bueno, el experticio de nosotros es que ya nosotros hemos hecho un levantamiento de cuáles son los problemas esenciales de la ciudad. Y toda nuestra propuesta la hemos simplificado en tres ejes transversales. Uno es la movilidad y transporte público sostenible. La segunda es una ciudad limpia, por eso entendemos que hay que hacer una planta de desecho sólido. Y la tercera es la seguridad ciudadana en sus dos tangentes. Uno es las vías para que la persona pueda transitar decentemente y las aceras para que tengan espacio por donde transitar. Pero también la seguridad íntegra, física de las personas. Señora, hoy en día cualquiera que ande en la calle es víctima de un incidente, de un desaprensivo, un atraco y otro tipo de acto delictivo. Ahora bien, déjenme concluir la idea. Dentro de lo que es el tránsito y la movilidad sostenible, nosotros identificamos que en el Distrito Nacional tenemos 260 semáforos. Y el 40% de esos están dañados o en mantenimiento, según datos de la AMET. No son míos. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un acercamiento con una compañía que hace semáforo inteligente. Dice, hey, vengan acá, cotícenos. ¿Cuánto nos cuesta en esos semáforos? Ah, mira, te salen en tanto. ¿En qué tiempo tú me reemplazas todos los semáforos? En 180 días. Ah, perfecto. Ya nosotros tenemos una cotización. Porque nosotros no somos políticos tradicionales. Nosotros no vamos a andar haciendo propuestas huecas. Todas nuestras propuestas están debidamente avaladas por empresas que pueden llevarlas a cabo. La actualización del parque vehicular del transporte público. Señores, tenemos 12 mil chatarras. Y el 80% de esta tiene más de 30 años de antigüedad. Tiene mi edad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que actualizarla. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos el contacto con una compañía que importa Sonata N20, gas natural. 2015, 2016. Vamos a sacar toda esa chatarra de la calle y vamos a reemplazarla por vehículos nuevos. Pero se supone que la solución está en el transporte colectivo, no en el transporte individual. Así pensaba yo al inicio, amigo mío. Pero después tuve que aplatanar la idea. Usted no puede hablar de transporte colectivo cuando tenemos 12 mil padres de familia que llevan el sustento a su casa. Entonces por eso el gobierno nunca ha podido dar resultado a eso. Porque cuando tú le hablas a esos choferes de que tú los vas a sacar de la vía pública, ¿sabes lo que pasa? Te paralizan la calle. Entonces hay un tranque y no solucionan nada. Pero entonces vamos a estar a expensa de esos 12 mil choferes. Bueno. De toda la vida. Primero. Porque pueden encontrar otra forma de vida, no de sustento. Primero vamos a actualizar el parque vehicular. Después que esté actualizado, que ya yo tengo un carrito decente, ya entonces hablamos de la masificación, la colectivización del transporte público, que yo le doy la razón. Pero vamos a aterrizar. ¿Por qué quieren venir con un proyecto estrambótico, utópico? Y por eso la ciudadanía sigue transportándose en esos vehículos sin condiciones. Usted se ha montado en una chatarrita de esas. Yo me monto por lujo y es completamente desagradable. Y con el tema de seguridad ciudadana, ¿qué propones hacer desde la alcaldía? Porque tiene muchos límites el accionar de la alcaldía en este tema a pesar de que controlan una policía municipal. Recuerde que le mencioné que la seguridad ciudadana tiene dos tangentes. Una es la infraestructura dentro del Distrito Nacional, recordando que aquí tenemos 91.3 kilómetros cuadrados en sus 138 barrios con 1.200 metros lineales de vía pública. Esa es infraestructura, seguridad ciudadana. Y también lo que es la delincuencia. ¿A cuál usted se refiere? El de la delincuencia sobre todo porque es el que tiene ahora mismo a la gente en una situación de miedo y sensación de inseguridad. Repensar la policía municipal, como lo hacen en Estados Unidos. Una policía municipal debidamente capacitada y entrenada, con las herramientas adecuadas y bien remuneradas para hacerle un frente real a la delincuencia. Eso es lo que es una policía municipal. Una policía municipal no es para estar cuidando palquecito. ¿Usted ha ocupado en alguna oportunidad, en alguna función pública? Bueno, se podría decir que la organización en la cual presidimos, que tenemos tres años trabajando en esta candidatura, sin recibir un peso del gobierno, todo con el apoyo de los empresarios que nos han mostrado solidaridad. Nosotros venimos dando un poquito de resultado, sin recursos. No, me refiero, usted ha desempeñado alguna función pública. No, 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 nosotros es privada. Pero usted quiere hacer un salto de un ciudadano común y corriente a ser el jefe de la ciudad. No necesariamente el jefe de la ciudad. Bueno, el alcalde es el jefe de la ciudad y el gobierno de la ciudad. Es que el jefe suena como de tiempo antiguo. Bueno, pero usted pertenece a un partido que tiene la herencia de un jefe. Bueno, en realidad nosotros somos 2019, nosotros somos milenios, yo nací en el 88 y yo lo que conozco es la democracia, la institucionalidad. De centralizar el Estado, dándole a las alcaldías la autonomía para que puedan mejorar sus debidas demarcaciones, para que podamos tener mejoría en la calidad de vida de todos nosotros. No puede seguir siendo que los alcaldes que han pasado por aquí sean unos lacayos del presidente. Usted vive en el distrito. Correcto, claro. Y nació en el distrito. Sí, la vida entera. ¿Y tu experiencia en tu vida profesional ha sido en qué área? Bueno, yo tengo una compañía de excursiones hacia la Isla Saona porque allá es que mi familia tenemos los terrenos y desarrollamos proyectos sostenibles, ecoturísticos. Entonces usted podría ser más que un alcalde, es un ministro del turismo. Del turismo. Bueno, si usted supiera que ya nos han hecho varias propuestas de esa índole, pero es que nosotros no estamos en política ni para hacer una carrera política, ni para buscarnos, si es por aquí o por allí. Y nosotros entendemos que nuestro aporte generacional a nuestra sociedad lo podemos hacer desde una alcaldía y por eso reunimos grupos de jóvenes profesionales que queremos hacer un aporte a nuestra ciudad. ¿Y cómo están los números de la alcaldía? Porque me imagino que como todo proyecto manejan números para fines internos, o sea, encuestas que ustedes encargan. ¿Cómo está la cosa? Tengo que ser honesto, no hemos hecho. ¿No han hecho? No. O sea, que no saben cómo está la aceptación de la candidatura en números fríos. Para ser honesto, ni hemos hecho, ni me interesa hacerlo. ¿Cómo va a ser? No, porque nosotros creemos en el trabajo que venimos haciendo. Nosotros empadronamos gente, nosotros aseguramos gente, nosotros tenemos intención de voto. A la fecha tenemos 28 mil personas que han afirmado de que creen en este proyecto, que se integran y que van a trabajar en estos 12 meses restantes. Vamos a intensificar los esfuerzos para nosotros posicionarnos en esa alcaldía. Ya las mediciones para ser honestos, yo creo que se deben encargar las encuestas y esos medios de comunicación. Que hagan sus mediciones. ¿Ya tienen un cuerpo de potenciales regidores? Sí, claro. Tenemos varios precandidatos en las diferentes circunscripciones, en la 1, en la 2 y en la 3, que ahora vamos a comenzar a hacer los lanzamientos de sus precandidatos. Yo supongo, y eso es una suposición, de que usted se afilió o se unió o se acercó al PDI, no por el PDI, sino por la alianza del PDI con el señor Ranfi Domínguez Trujillo. Para ser honestos, ambas, porque yo respeto mucho y estimo al señor Ismael. Es un hombre que tiene muchas cualidades de líder. Y desde el primer nicho la mostró, de que me abrió los brazos en el partido, ven, entonces tú eres municipalista. Sí, yo soy de municipalidad. Y me comenzó a hacer un interrogatorio, tan, 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 tan. Me suplió herramientas también para seguir formándonos, porque nosotros andamos siempre en constante mejoramiento. Y por eso también ingresamos en el diplomado de gobierno municipal, que será impartido ahora en la UAS. Pero también comenzamos a coger el diplomado de gobierno municipal, que lo está impartiendo la Fundación José Francisco Peña Gómez. O sea, nosotros andamos todo el tiempo tratando de ir mejorándonos y formándonos en el tema. Porque quiero ser honesto, nosotros queremos ser un punto de referencia a nivel municipal. Ya nos hemos reunido con los mejores municipalistas del país. Y por eso también quiero aprovechar la ocasión para hacerle un llamado a todos los precandidatos alcalde por el Distrito Nacional. Señores, tenemos que comenzar a fomentar la cultura del debate. Tenemos que ir a debates. Ya nosotros lo que queremos es ir a debates para que la población sea quien determine. El candidato que tenga mejor propuesta. El candidato que verdaderamente esté preparado. El candidato que verdaderamente viene haciendo un trabajo y que conoce las intríngulis de los barrios de la capital. ¿Cuándo comenzó usted en su tarea en la búsqueda de esa candidatura? En el 2016. En el 2016. Correcto. Cuando vi el escenario político y digo, Roberto Salcedo con 12 años. 14. 14 años. David Collado sale 45 días antes sin un plan de gobierno local, sin nada. Tengo los millones de los corridos de los bichinos y voy para la calle. Y en tercer lugar, y en tercer lugar, Karin, haciendo chistes. Y usted no tiene los millones de ninguna persona. Bueno, en realidad nosotros tenemos una poquita tierrita que es moredado y que ya se está poniendo a la venta porque... ¿Y usted va a comprometer su patrimonio para... ¿Así que se duarte? Por una candidatura que a lo mejor no tiene suerte. Candidatura no. Entonces trata de salvar la ciudad, amigo mío. Usted no sabe lo que está pasando la gente en Capotillo, en la Azul, Zahualey, Crito Rey. Gente que no apoya, que no tiene ni siquiera condiciones de vivir. Y esto no se trata de política ni de algo egocentrista. ¿Tú te has metido en esos barrios? ¿En los barrios de la 3, por ejemplo? ¿En todos? Porque en la 1 debe ser fácil. No, no, yo la 1 no lo visito. Y estoy visitando medio hora. Pero en la 3... Yo vengo de la 1, vengo de la clase media alta. ¿Domingo sabe que es lo guandula, la ciénega, que ahí es caliente? ¿Te has metido ahí? Ahí sí. Y sin seguridad. No ando con seguridad ni con policía ni nada. Cuando me la intentan mandar, digo, va de ahí. Simón Bolívar. Todo eso. Guadalé. No, eso es frío. Guadalé sí es bueno, guandula es bueno. El túnel de Capotillo. Allá abajo en la Azul, Zahual. Allá en el mercado. Ella habla con mucha propiedad, ya podría subirse. No parece que... No parece que la ha recorrido también. Ya he ido, pero con labor social. ¿Ustedes han visto en las condiciones que se encuentra el mercado? Sí, los mercados aquí ya quedan, sí. En todas las ciudades grandes del mundo, el mercado, el mercado público, eso incluso tiene una atracción turística. La gente va, la gente puede ir y puede comer en el suelo. Aquí es un verdadero desastre. A mí me gusta, a mí en lo personal, me gusta salir un domingo, engancharme a mi novia de los brazos y vamos a salir a pasear. ¿Usted es soltero? Tengo una novia actualmente. ¿Pero no tiene hijos? No, no, por el momento no. Por el momento no. Pero retornando al tema que usted menciona. Pero si usted dice que novia a lo mejor pierde muchos votos, si tiene novia. ¿Por qué? Porque no va a traer el voto de la mujer. O al revés, si se casa, da una imagen de padre de familia también. También. Sí, hay otro enfoque. En realidad nosotros creemos que la mujer es esencial. Detrás de cada gran hombre hay una grandísima mujer. Yo soy lo que soy ahora mismo porque tengo una buena compañera que me apoya, me respalda. Ella es que pone la alarma. Dale, que te tiene que ir para el programa. Muy bien. Sí, sí. Ah, bueno, ustedes viven juntos, ¿no? Sí, ahora mismo estamos viviendo juntos. Los millennials ya han cambiado la faz de la tierra. En mi caso también. Se están cambiando las cosas. Pero volviendo al punto, cuando hablamos de que... Nos quedan dos minutos. ¿Dos minutos? Ah, pues creo que hay que hacer un llamado a la ciudadanía. Bueno, haga lo que usted quiera con sus dos minutos. Señores, nosotros entendemos que es momento de que el Distrito Nacional por fin tenga un cambio. Nosotros hemos tenido alcaldes sin ningún tipo de concepto de municipalidad y es por eso que nosotros estamos trabajando con tiempo. Tenemos 12 meses de anticipación para nosotros intensificar nuestra lucha, para poder dar el esplendor que merece la ciudad capital, ciudad primada de América, señores. Nosotros deberíamos de ser un ejemplo para el país. Y es más que obvio que no lo estamos siendo. Así que trabajemos para poder hacer una ciudad decente que estaremos trabajando para nosotros mismos y para nuestras futuras generaciones. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a ustedes. En Conexión 32, Miguel y yo nos despedimos. Nos despedimos y no lo conocíamos. Nos alegra haber tenido este contacto con ustedes. Le deseamos suerte. Gracias, gracias. Porque está asumiendo un desafío. Sí. Cuesta arriba, ¿no? Es fuerte. Claro. Bien, les deseamos a ustedes que pasen un muy feliz resto del día. Mañana, Miguel y yo nos encontramos con ustedes de nuevo en otra entrega de Conexión 33. Conexión 32, Conexión 33. Conexión 33, Conexión 34. Conexión 35. Conexión 34.